¡Hola invocadores! Bienvenidos a la versión 12.7, la cual llega repleta de cambios en Myth, Top y Jungla, para que le demos un poquito más de diversidad a nuestras partidas. Además, un par de ajustes bastante necesarios para regresar a ciertos campeones a su rol original. La temporada pasada nos enamoramos de la línea de Aspectos Arcana, y este año regresa para engalanar a 5 campeones más con todo su misticismo y elegancia. Por supuesto, tendremos otra tanda de fabuloso arte de nuestra comunidad, la convocatoria a un nuevo concurso de cosplay y todo lo que necesitas saber a días de que se defina el campeón de nuestra LLA. Yo soy Kameoyo y esto es Actualizando. Últimamente, la pólvora de Gangplank apenas logra sacar unas chispitas, ya que todo su poder destructivo está en su Q y sus barriles, dos habilidades que actualmente tienen demasiado enfriamiento, para que pueda causar los destrozos a los que nos tenía acostumbrados. De ahora en adelante, en sus primeros niveles, incrementa el daño de su pasiva y se reduce el costo de maná de sus naranjas. En muy poco tiempo, Gwen ha pasado de estar en todo lo alto de las tier list a que nadie quiera jugarla ni por los loles. Claramente, ninguno de los dos extremos es bueno, así que para ayudarle a estar más cómoda tanto en top como en la jungla, incrementa la restauración de enfriamiento de su E y disminuye el enfriamiento de su definitiva. Lilia tiene un gran problema. Su armado no es de tanque, pero para servir de algo en las peleas de equipo tiene que acercarse a los rivales. La idea es que Lilia siga armándose con poder de habilidad, pero con estas mejoras pueda aguantar un poco más. Con esta versión, su pasiva le entrega mayor curación al golpear campeones rivales y su W inflige más daño. Nico ha estado desaparecida del competitivo desde hace muchísimo tiempo. Antes, con objetos de daño al impacto, solía tener buenos intercambios. La idea es que con estos cambios pueda regresar a esos días de gloria. Desde ahora, incrementa el daño de la pasiva de su W, al igual que la velocidad de movimiento que entrega la habilidad. A pesar de que Wukong debería tener buenos enfrentamientos contra campeones de rango, el Rey Mono suele tener partidas de pesadilla contra Jace o Graves debido al alto enfriamiento de sus habilidades. Para que este peleador tenga más oportunidades de brillar, su Q y W reducen su enfriamiento y su E inflige más daño a la jungla. Y para rematar, ahora el desplazamiento de su W le permite saltar paredes. El chiste de llevarse a Carthus' jungla es poder limpiar los campamentos más rápido que nadie, pero actualmente este ente sombrío está tan débil que parece que más bien visita a los lobos para cotorrear en lugar de matarlos. Para que regrese el Carthus' jungla que todos temíamos, desde ahora su Q hace más daño a los monstruos para así hacerse un speedrun de la jungla. Para Riot, Yasuo la ha pasado mal en la grieta. Piensan que aún no está lo suficientemente roto, debido a que un juego temprano está por debajo de la mayoría de sus rivales, y cuando el jungla viene a ayudarlo, se siente un poco débil en las peleas 2 contra 2. Para que tenga mejores intercambios, ahora Yasuo tiene mayor vida base y menor enfriamiento de su definitiva. Sabemos que como Yasuo, Yone se parece mucho a su hermano, y para que no se anden peleando de ¿Por qué a él si lo bufeas y a mí no? Él también recibe la atención de Papi Riot, solo que él en juego tardío, debido a que se pensaba que no escalaba tan bien como sus rivales. Ahora, la definitiva de Yone reduce su enfriamiento en niveles altos, y así incrementar su utilidad en peleas en equipo. Mis condolencias por todos los mainlistings. ¡Qué feo se ha de sentir cuando tu campeón es el único nerf de todo el parche! Pero la verdad es que bien merecido se lo tenía, porque tenerlo de rival estaba imposible. Con esta versión, se reduce el daño de ataque del campeón y el daño de su Q. Veremos si con esto los otros junglas pueden competirle más. Jace es un campeón muy poderoso en juego temprano, pero luego en juego tardío, sus rivales tienen oportunidad de nivelar la partida. O bueno, al menos esa es la idea, porque en realidad el prodigio de Piltover es tan opresivo en línea que deja al campeón rival fuera de la partida antes del juego tardío. Para balancear la situación, se reduce la armadura y vida base del campeón, pero incrementa su tasa de crecimiento en ambas estadísticas. Pantheon debería ser un peleador feroz, pero se está quedando un poco corto ya que generalmente no puede explotar todo su poder. Para mejorar su rendimiento, desde ahora su E ya no ralentiza su movimiento cuando se desplaza hacia atrás. Además, su definitiva impacta más rápido en los rivales. Pero a cambio se reduce la regeneración de vida del campeón. Rengar pasó de ser un asesino de campeones a un demoledor de torretas, gracias al daño extra que su Q inflige a estructuras. Se siente un poco raro ver a Rengar haciendo split push toda la partida. Así que para balancear la situación, se reduce el daño extra de su Q a torretas, y a cambio la W incrementa su daño contra monstruos de la jungla. Últimamente Rise Tank está muy de moda, y como este campeón inflige daño de manera proporcional a su cantidad de maná, el resultado es que puede derretir rivales en juego tardío sin que nadie ni nada lo preocupe. Con esta versión, su Q ahora inflige más daño según el poder de habilidad del campeón, y se reduce la influencia del maná total que tiene. Seri llegó con todo a la grieta del invocador, y a pesar de hot fixes y reiteradas debilitaciones, la campeona sigue dominando gracias a su capacidad de ir reduciendo la armadura de los rivales, y en un pestañeo, pegar daño verdadero. Los siguientes cambios tienen el objetivo de que su armado de golpe crítico sea una opción viable. En primer lugar, se reduce el daño de ataque base y el daño por nivel de Seri. Además, ahora tendrá menos armadura base, pero a cambio incrementa su vida base y su vida por nivel. La Q y la W infligen menor daño base, pero su tasa de crecimiento incrementa de mejor manera con el daño de ataque de la campeona. ¡Ojito! El cambio más importante de este ajuste es que ahora Seri solo aplica efectos al golpe, y gana acumulaciones en sus habilidades una vez por cada Q lanzada. Anteriormente, ganaba los beneficios por cada disparo de la habilidad, pero ahora solo lo hará una sola vez cada vez que use su Q. Pero tranquilos, que no todo son malas noticias, ya que con esta versión, cada golpe crítico le da a Seri una acumulación en su E y su definitiva. Para terminar, su E y su definitiva tienen más enfriamiento en niveles bajos de la habilidad, pero menos en niveles altos. Actualmente, los tanques están abusando de fuerza de la naturaleza para conseguir resistencia mágica, pero ¿qué pasa si quieren ir un poquito más agresivos? La opción es máscara bisal, ya que nos brinda un poco de resistencia mágica, y con esta versión incrementa la reducción de resistencia mágica que inflige sobre los rivales. Umbral del Invierno es un objeto perfecto para los tanques como Gragas, quien depende de tener mana en juego temprano. Para nivelar el poder que entrega este objeto, incrementa en 100 el costo de oro y se reduce la vida que entrega. Fuerza del Viento está demasiado fuerte, ya que le permite a tiradores como Jinx conseguir ese preciado desplazamiento y así mejorar su posicionamiento en teamfights. Para evitar que Fuerza del Viento sea el recurso de siempre para todos los tiradores, desde ahora incrementa el enfriamiento del objeto. Renovador de Piedra Lunar es una gran opción para los soportes magos, ya que les da ese poder extra para ayudar a los acarreadores sin tener que arriesgarse mucho. Para evitar que este objeto de ventajas tan pronunciadas, con esta versión se reducen los incrementos que entrega a escudos y curaciones. El único cambio que tenemos en las runas es Paratónico de Distorsión Temporal, que en conjunto con la Poción de Corrupción da demasiado poder instantáneo a los campeones, permitiéndoles ganar intercambios y aguantar situaciones complicadas como un gank. Para que no sea tan fácil salir airoso de todas las emboscadas e intercambios con esta runa, ahora el tónico de Distorsión Temporal entrega menor velocidad de movimiento y se reducen los incrementos instantáneos de vida y maná que dan las pociones. La Capitana Fortune está entre las tiradoras más amadas de todo el juego. Es fácil de usar, puede hacer un daño brutal y por si fuera poco, tiene unos aspectos preciosos. Pero ¿de qué es capaz una Miss Fortune en las manos de un experto? No teman más que Tácticas de la Grieta como siempre tiene la respuesta. En el capítulo más reciente, podremos aprender todos los detalles que solemos pasar por alto cuando jugamos a esta campeona. Échale un vistazo en cuanto termine la actualizando y aprende cómo ser una Miss Fortune de élite y no una del montón. A la línea de aspectos Arcana le fue súper bien en su estreno la temporada pasada. Y para el gusto de todos los que fuimos fans, este año regresa poniendo facheros a campeones que amamos con locura. Y para empezar, ¿quién mejor que Ari? Dentro del universo místico de Arcana, esta campeona obtiene su poder de la luna y la noche, mientras que buscan las cartas patrones de vida que puede alterar solamente para divertirse. Cuando Ari activa su ulti, signos de magia antigua aparecen en sus pies y con cada desplazamiento la hechicera se desvanece entre brillos dorados. Sin embargo, para terminar con el enemigo no hay nada como su poderosa esfera, que por cierto, nunca se ha visto mejor. Écarim es un guardián del orden al servicio de las élites de Arcana. Con su galopar, este corcel destruye los destinos de sus oponentes y regresa al orden al firmamento. Sin embargo, su fin último es evitar el desastre que se avecina, aquel que han profetizado las cartas y para el que no han podido hallar respuestas. Toda la armadura de Écarim brilla con un rojo intenso cuando persigue a sus oponentes y una vez que corta su retirada, con el filo de su arma corta de tajo las esperanzas rivales. Las mismas estrellas temen a Écarim y con razón, ya que este guerrero es capaz de invocar una cuadrilla de guerreros sombríos y con ellos aplastar cualquier resistencia bajo sus espuelas. Rakan es solo una mitad del todo, por lo tanto decide revelarse a su propio destino en el Bajo Arcana y encontrar a su compañera de vida, aunque eso implique cambiar el patrón dictado por los signos y empujar al mundo al caos. Con la luz sagrada que emiten sus plumas, Rakan golpea a sus enemigos y roba su energía sagrada, y luego, en un pestañeo, los levanta por los aires, dejándolos a merced de sus aliados. Cuando Rakan activa su ulti, la energía de una supernova lo rodea, y ni siquiera las fuerzas del Alto Arcana podrán detenerlo en su camino a encontrarse con aquella que complementará su existencia. Zaya encontró en las cartas el rastro de Rakan, pero al ser parte de la corte del Alto Arcana, las reglas sagradas le prohíben encontrarse con él. Por supuesto, Zaya está dispuesta a romper esas reglas y de paso algunos huesos para estar al lado de su amado. Para enfrentar a los poderosos enemigos en su camino, Zaya cuenta con sus plumas, las cuales, al vuelo, se convierten en poderosas dagas carmesí. Sus ilusos contrincantes asumen que al salvarse del primer impacto están a salvo. En medio de un brillo cobrizo se darán cuenta de lo equivocados que estaban. Zaya no tiene que consultar los signos en las cartas para saber que la mejor defensa es el ataque, así que elevándose entre el rojo de la sangre y el dorado del sol, lanza una lluvia de cuchillas tanto para evitar los ataques contrarios como para acabar con los agresores. No importa si fue la alineación de los astros o los rituales mágicos del universo arcana, pero el milagrito se hizo, y Tío Rito por fin le dio amor a Ryze, integrándolo a la baraja de esta increíble línea de skin. En este universo, Ryze es un hechicero que trabaja lejos de la vista de los arcanos mayores, pero ante el caos que está a punto de causar la reunión de los amantes Zaya y Rakan, ha decidido salir al mundo tanto para protegerlos como para evitar la destrucción de este. Los artistas de nuestra comunidad tienen una nueva obsesión con la línea de aspectos arcana, y cómo no estarlo, aspectos inspirados en imágenes del tarot, bailes venecianos, imagen antigua suena como una combinación ganadora. Y para comenzar con el caballito favorito de todos, Tenebres Queen nos regala esta impactante imagen de Ekarim luciendo su armadura dorada en vivos rojos, Galena, por su parte, seguro está entre los que celebraron que por fin Ryze tiene una nueva skin. La espera fue larga, pero miren esta imagen y díganme si no valió la pena. Si de invocadores contentos se trata, las legiones de fanáticos de Ari seguro están más que satisfechos con el nuevo aspecto. Yamil nos comparte esta ilustración y un poco de su proceso creativo. Por supuesto, la pareja favorita de todo el lolcito no podía faltar. Saya y Rakan se ven geniales gracias al talento de gato pescado. Nos encanta cuando los ilustradores imaginan esos momentos donde nuestros campeones comparten sus emociones, y un ejemplo perfecto es este trabajo de Ikarus. Y porque nunca sobran las ilustraciones chivis, acá tenemos a todo el team arcana derrochando ternura en pleno juego de cartas. Ilustración cortesía de Nick. Ojito que se filtra la nueva campeona con su primera skin. Los envidiosos dirán que se parece a Ari, pero los conocedores sabrán que es la fabulosa cameo yo arcana. Eh, sí que la revivía yo. Mil gracias a Kailen por este hermosísimo dibujo. Y atención a todos los amantes del cosplay de toda Latinoamérica. El segundo concurso de leyendas del cosplay está por comenzar. La temática es libre, así que esta es la oportunidad perfecta para que encarnes al campeón que más amas. Les dejamos los detalles del concurso y todas las fechas importantes en un enlace en la descripción del video. Fanáticos del mejor League of Legends de la región. La final de la LLA está más que lista. Por fin, nuestra liga se reencuentra con su público en el primer evento presencial después de dos años de pandemia, y el encuentro no podía ser mejor. Todos hemos sido testigos de cómo la rivalidad entre Team Ace y Estral ha ido tomando cada vez más protagonismo. Y el próximo 16 de abril, desde el Gamergy en Buenos Aires, Argentina, estos dos equipos escribirán un nuevo capítulo dentro de la escena competitiva en Latinoamérica. Un dato curioso que hace a esta partida histórica es que ambos equipos estuvieron a puntito de quedarse fuera de la final, pero lograron recuperarse y nos demostraron a todos que tienen este potencial y talento para darle la vuelta a cualquier situación. Dejen todos sus comentarios en las redes oficiales de la LLA y estén atentos a ellas para que no se pierdan ningún detalle de este épico encuentro. Y con eso, llegamos al final de un Actualizando Más. Prueben a Seri con estos ajustes, y si son main myth como yo, váyanse aprendiendo otra línea, porque con esos cambios a los hermanitos, a mí no me dan ni ganas de asomarme por ahí. Disfruten muchísimo los aspectos Arcana, y si suben cualquier arte o creación inspirada por nuestro amado LOLcito, usen el hashtag CreadoresDeLolatán para que podamos verlo más fácil. Por nada del mundo se vayan a perder la final de la LLA, que se ve que se va a poner buenísima. Les mando mucha suerte en sus rankets. Yo soy Kamioyo y esto fue Actualizando. Actualizando.